Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Y cinco, aquí le daré solución a su problema, regresa hoy mismo el amor de su vida, recuerda que en el barrio de Estrepo, en el primer piso del altar, y en el tercer piso, en la oficina, y en el segundo piso, ahí encuentra la sala de espera, hermanito querido, hermano que nos escucha, ahí lo atiende el doctor Jair Fuente, la doctora Sabina, lo atiende el doctor Gire Cárdenas, el doctor Chalón García, o este es su servidor Sebastián Santeiros, que estamos para servirle, para darle la ayuda, somos una comunidad espiritual, una congregación, los príncipes de la mente, le damos soluciones, pero le van a ir cortando, que clase de problema se le damos la felicidad, hoy mismo, de hoy para hoy mismo, no tiene que esperarse uno, ni dos, ni tres meses, ya inmediatamente, venga, corra, pasos agigantados, acérquese nuestra sedes y reciba la solución a este problema, a esa angustia que nos está llevando, a ese mal, a esa enfermedad, a esa dificultad, querido hermano, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, es el día para la solución, para la salvación de su hogar, para la salvación de su negocio, hoy es el día del tiempo, mi consultorio no es un consultorio más, mi consultorio es su casa, el problema suyo tiene solución, yo no soy un espiritista más, el mensaje que yo le doy es un mensaje más, hermano, es el mensaje que cambiará su vida, tantos problemas y tantas angustias y dificultades del ser humano, encuentro conmigo, en el diario vivir, que me consultan, y yo le doy la solución a usted, para que triunfe, para que salga adelante, para que tenga el éxito, para que gane los juegos de azar, para que gane en el amor, para que tenga ganancia en las riquezas, en el chance y en la fortuna, los quiero mucho, consultenme, 322 57 0666 066 0666 0666 0666 0666 0666 0666 0666 0666 0666